No tengo nada contra ustedes señores, pero no doy perdón y mucho olvido, tampoco olvido, porque no es lógico, la gente que mataron aquí no eran bandidos, no eran guerrilleros, y el día que lo haga públicamente pedir y decirle el nombre de las personas que aquí murieron, que no eran guerrilleros, al fin me sentiré conforme. Así, pescadores de Nueva Venecia manifestaron con dolor y rabia su inconformismo en el acto de perdón público realizado por representantes de la policía y el Ejército Nacional, atendiendo una decisión del Tribunal de Magdalena como medida de reparación por no acudir al llamado a los pobladores el 22 de noviembre del 2000, en momentos en que paramilitares asesinaban sus seres queridos, acusándolos de guerrilleros. Cuando ya el pueblo en sí se encuentra que son paramilitares, muchas personas llamaron a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, Santa Marta, al Ejército Nacional con base en Malambo, y hicieron caso a misa a los llamados de la comunidad que estábamos pidiendo auxilio. Pero solo hasta el día siguiente el Ejército y la Policía llegó, no para defenderlos, sino para recoger los cadáveres de los pescadores. Hubo una hermana que se comunicó acá con el hermano, se comunicó que se había metido un grupo y que estaban allá, pero todavía no habían pasado, no habían matado a nadie todavía, sino que avisó que había un grupo allá y él llegó y le avisó a acá al Ejército y a él. Se comunicó y entonces que sí, que iban unos para allá, que iban a ver para ver cómo iban a hacer, que iban a mandar un ejército, el ejército para allá, para ver, pero nada. Hubieron varias llamadas que le hicieron, pero eso fue como si nada, como si hubieran sido que se les metió por uno y se les salió por el otro. Ellos no quisieron ir, ellos no quisieron ir, ellos quisieron pasar eso por alto, pero ellos tienen la culpa también de eso, lo que pasó en el pueblo. A pesar de esto, hoy día no hay funcionarios condenados, solo ocho paramilitares de los más de 70 responsables, incluyendo a Dani Velázquez Madera y a Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, quien fuera extraditado por la Ley de Justicia y Paz y que pronto recuperará su libertad sin haber pagado por sus crímenes. En el 2008 fueron condenados seis paramilitares como acuautores de la masacre y del desplazamiento forzado. En ese mismo año se decidió absolver a varios miembros de la Fuerza Pública que estuvieron vinculados a la investigación penal. A miembros del GAULA Barranquilla, los señores Sergio Salazar Soto, Albeiro de Jesús García Rendón y Ramiro Alarcón Guerra, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir agravado. A pesar de que Albeiro de Jesús García, entonces, interante de Barranquilla, era hermano de Miguel Ángel García Rendón, alias El Paisa, condenado hoy por la masacre de Nueva Venecia. Los paramilitares entraron a la madrugada a este pueblo palafito sembrado en la mitad de la Ciénaga Grande del Magdalena, ese 22 de noviembre. Reunieron a sus habitantes en la plaza, único lugar en tierra firme. A doce los mataron allí, a los otros en sus propias casas. Ellos se metieron en la casa del, por decir algo, el señor Roque Parejo, que era una de las personas de las cuales tenía más dinero acá en el pueblo. Y le hurtaron toda la tienda, le saquearon el dinero y lo mataron. Y así sucesivamente, en cada tienda que se metían, metían quitando dinero, víveres, iban matando a los dueños. Igual a mi hermano, que era José Darío. José Darío era una de las personas que viajaba para Barranquilla, con pescado. De aquí salíamos a las ocho de la noche para Barranquilla. Los paramilitares asesinaron a 38 personas, quizás más, ya que según cuentan, los tramoyeros aún encuentran calaveras en el agua. Cuando ya ellos se descuidaron, me fui para la casa, ya iba siendo ya, eran como las cuatro y media de la mañana. Cuando llego allá a mi casa, encuentro a mi padre tirado boca abajo. Ya estaba muerto. Encontré a un muchacho en el sardinero, frente de la casa, también. Y entro a buscar a mi hermano, que pensaba que no, que también lo habían matado. Encuentro a un muchacho allá en la tienda, también muerto allá, en mi casa, en la casa de mi papá. Mataron a tres personas. Y mi hermano se salvó porque él se tiró al agua. De las cosas que más les duele, es que los hubieran matado diciendo que eran guerrilleros. Ellos, que hasta ese día vivieron tranquilos, pobres, pero tranquilos. Lo que hay es pura gente pescadora. Ahí no hay gente de malo. Toda la gente es humilde. A esos no les gustan los problemas ni nada de eso. Nada más. Y todo quedó. Fue una tristeza que quedó. Que quedó el pueblo fue un fantasma. Un pueblo que estaba lleno de puras personas, de trabajadores, que eran, no eran gente mala ni nada. Y acabaron con ese pueblo. Usted sabe la tristeza que se vio cuando salían todos esos cadáveres que sacaron de ahí, de la iglesia. Todos destruidos. La cabeza por un lajado. Todo hecho desecho. Es una tristeza grande. Su tragedia sigue viva. Casi 12 años después, siguen esperando justicia. Por eso mismo no aceptan el perdón de un Estado que sigue ausente. Que los está dejando morir de tristeza. Sin servicios públicos. Sin médicos para una urgencia. Sin educación siquiera. Yo no perdonaría. Yo no perdonaría. Por mí no habrá ningún perdón. Que lo perdone Dios. Que lo perdonaría.